Hola, estamos en una tienda que es de personajes de anime japonés y vamos a ver muchos personajes que quizás recordamos de nuestra infancia, va a ser un poco divertido, hay de todos los personajes, así que vamos a verlo, es en los Saha, podemos verlos gratis para un viaje sin nada de dinero. Aquí está la Ultraman. Aquí hay una tienda de Snoopy y en este piso del edificio de Parco podemos encontrar todas las tiendas para las personas que les gustan los personajes de anime. Hay una tienda de Marvel, una tienda de Xinjiang y más para acá, para los que son más retro, una tienda de Godzilla o Gojira. La tienda de Ghibli. La tienda de Ghibli. Y una hamburguesota. La tienda de Ghibli. 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 La tienda de Ghibli.